Hola, soy Arby Cruz, coordinador de One World. Quiero enviar un saludo para News World en América Latina, Europa y hasta donde lleguen. Sigan adelante, súmense a One World, que es una movilización de evangelismo a nivel mundial. Del 1 al 10 de octubre, salgamos a las calles a compartir el mensaje que ha transformado nuestras vidas, el mensaje de Cristo. Que Dios les bendiga. Un abrazo.